Un día con otro, mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro, la suerte andará conmigo Entonces de tu amor disfrutaré Hoy me desprecias por pobre, pero al tiempo se lo debo Un día la suerte me cambia, andaremos muy parejos Un día con otro, la suerte vendrá de lejos Entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido Dices que ya no me quieres porque soy enamorado Un día con otro, la suerte andará a mi lado Entonces de tu amor disfrutaré Un día con otro, la suerte y muy perdido Gracias por ver el video.